¿Cuántos años ya en el Mundial de Rally llevas? Muchos años. ¿Qué estás echando cuentas? Echando cuentas de dinero. De dinero en el banco. Poco. Pero nada, lanza un dato. ¿Poco o sé que no? ¿Entre un millón y 300.000? ¿Entre un millón y 300.000? Lo has dicho al revés, de arriba a abajo. Este dato es real. Aquí hay una lista de salarios de pilotos del Mundial. ¿Tú el quinto mejor pagado? ¿En serio? Entre uno y un millón y medio. Dani Sordo, entre un millón y un millón y medio. Me lo has querido colar. Pues aquí algún lío hay porque no me llega eso a mí. Bueno, a ti te llegará una parte de ahí.